Para que no se olvide el pago ahí mi amigo, mi compadre Hace tiempo que quiero escribirle para darle noticias del pago Quiero estar con usted, conversar lo de ayer y que sepa que no le he olvidado De mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma Con paisanos del rey he visto amanecer con la magia de la serenata Compadre en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra He viajado como un barrilete, remontando en los cielos cuyanos Con un verso en la voz, de cantor en cantor, en línea, en línea en los labios Le prometo que iría a visitarlo, a rondar esas noches de asfalto Con su alma de cal, la ciudad nos verá, remontando un cogollo en lo alto Compadre en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra Vuelvo de farra, un abrazo muy fuerte Soy su tonada Gracias Bueno, una cancioncita más y me voy Nací con suerte, dijo el patrón Que tengo miel de abundancia En cambio sufro mamá yunay Su fruta dulce es amarga Nací con suerte, dijo el patrón Que tengo miel de abundancia En cambio sufro mamá yunay Mi fruta dulce es amarga Y un hombre nuevo vendrá A curar sus mentiras Vendrá la llama de la libertad A iluminar A iluminar Nuestras Y un hombre nuevo vendrá Y un hombre nuevo vendrá En el hambre Deje buscar mejor vida Aunque tus ojos se cansen Mis deseos me hacen que siga Y un hombre nuevo vendrá Y un hombre nuevo vendrá EVEN Lo recogeré en puta marga Será un sueño Será un sueño Seleño